Se están poniendo viejos algunos compañeros Pues son las horas extras que están viviendo ya Y están más arrugados que una ciruela pasa No les queda en la boca ni muelas pa' mascar Si acaso algunos tienen con quien pasar las noches Y bien cobijadito su culito abrigar No les queda otra cosa que darse barrigazos Pues ni siquiera el...